Buenos días, estamos, vinimos acá en el recinto de nuestra presidencia del Consejo Liberante hoy con la visita de Susana Láser, diputada provincial y con Miguel de Sano Pinto el subsecretario de agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Buenos Aires la verdad que estamos contentos con la presidencia, hoy estuvimos, hoy como todos saben a la noche hay una reunión de la asociación de porcinos de la provincia y en APAS y bueno, tuvimos una reunión previa con algunos productores por una iniciativa de ellos así que como siempre la provincia respondiendo y estando cerca de la gente así que gracias por venir y vamos a la palabra Un placer Bueno, ¿qué están haciendo en esta recorrida? ¿Cómo están? Buenos días Bueno, acá estamos ante el pedido de Daniel por la reunión que va a tener lugar esta noche vinimos a hacernos presente, a acompañar, a traer soluciones y a estar siempre cerca de los vecinos en los momentos no tan fáciles, tal vez como hoy está pasando el sector porcino que tenía algunas inquietudes los criadores de porcinos y también hicimos rápidamente un llamado al Ministerio de Agroindustria de la provincia y el subsecretario provincial de Agricultura y Ganadería de Pesca, Miguel, nos acompañó así que estamos muy contentos de poder haber dado una respuesta al sector de criadores de porcinos y si quieren, Miguel, les cuento un poquito más en profundidad los detalles técnicos de lo que estamos Bueno, buen día, buen día para todos la verdad que muy conforme con, sobre todo con las cosas que nos contaron los productores que son lo que realmente importa muchas de las cuales están sumergidos en una coyuntura difícil cuando los precios relativos cambian así bruscamente eso es algo que casi no tiene solución en el corto plazo porque la economía nacional va también a tener consecuencias sobre la economía real en casi todas las producciones pero más que nada en los tambos y en producción de cerdos donde se desenganchan mucho los precios dolarizados que son básicamente los alimentos con los precios de venta que son básicamente también alimentos pero más ligados al consumo interno como por ejemplo la leche y las carnes de cerdos así que estuvimos haciendo una apuesta en común de esos temas una apuesta en común de la influencia o no de las importaciones de la influencia o no de las cuestiones sanitarias de otros países que tienen también idea de venir a la Argentina como Estados Unidos también hablamos de financiamiento bastante que el Ministerio de Agroindustria atiende fuerte pero a los productores más chicos con más necesidades y bueno, un intercambio de ideas de cara a lo que viene que esperemos que sea un despeje de la incertidumbre para que la producción de cerdo tan querida por nosotros encuentre un equilibrio entre sus precios y sus costos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!